y bueno mis amigos comenzamos con este guasta el día de hoy la verdad que va a estar super buena va a estar increíble hay muy buenos vehículos el día de hoy espero que esto se ponga bastante bueno ya saben que los precios van a estar increíbles ya desde ya los veo venir van a estar super 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 buenos la dirección está apareciendo en pantalla en este momento si en alguno de ustedes les interesa venir ya saben que esta es la dirección ahí está apareciendo toda la información estamos en Auto Action of Baltimore el día de hoy y la verdad es que si amigos pinta para estar bien así de que comencemos con esta subasta y ahora mis amigos se nos viene una Nissan Murano del año 2007 Nissan Murano del año 2007 amigos de las que le gustan a la gente de las que le gustan para salir a pasear Nissan Murano 500 dólares, 1000 dólares, 1500, 1700 17, 1700, 2000 dólares, 2200 2200, 2200 25, 2500, 2500 3000 dólares, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000 mil vámonos vámonos amigos vámonos amigos vamos a ver cuál es la que se nos viene en este momento amigos y bueno mis amigos sigamos con la subasta tenemos un buick 2002 buick el título redia amigos vamos a ver en cuanto se va este vehículo el día 750 tiene 111 mil mías amigos 1500 ahora 2000 2000 2000 2000 dólares 21 2100 2121 2121 2121 21 en 2200 22 22 21 22 sold vendidos señores vendido 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 2100 dólares 2100 dos mil cien dólares y bueno mis amigos tenemos este 2008 Volkswagen del 2008 aquí tenemos el 2008 Passat señores, quinientos, mil dólares mil quinientos, dos mil dos mil quinientos, tres mil dólares tres mil 27, 27, 27, 27, 27, 27 2750 dólares dos mil ochocientos dos mil setecientos dos mil ochocientos dólares dos mil novecientos Nada señores No se vendió amigos No se vendió Vamos a ver el siguiente vehículo amigos Vamos a ver el siguiente vehículo Este amigos es un BMW Un BMW del año 2006 Se ve que está bastante bonito amigos 500 dólares 1500 1700 2000 dólares 2500 3000 dólares 2727 2727 2750 dólares 2800 dólares 2828 2828 Nada señores Vamos con el siguiente vehículo amigos Vámonos con el siguiente vehículo Y bueno amigos Tenemos un Nissan Sentra Máxima Máxima Temos un Nissan Máxima amigos 2007 Nissan Máxima 1000 dólares 1500 1700 2000 dólares 2000 2000 2000 2500 2500 dólares 25 25 27 27 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Vámonos con el siguiente vehículo amigos Este no se vendió Y bueno mis amigos Temos una de las camionetas más lujosas 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 1700 1700 2000 2000 2000 2500 dólares 3000 3000 3000 3000 35 4000 4000 4000 444444 4000 4000 4000 4000 4000 4000 dólares 42 43 43 3 4300 Pide 4343 4343 44 Pide 4400 dólares Amigos, $4,400 $4,400, $4,500 $44,44, $44, $44, $44, $44, $44, $44, $44, $44 Se va a ir, se va a ir, se va a ir Vendida por $4,400 $4,400 $4,400, amigos Miren que preciosa, $2008, amigos Preciosa, preciosa, amigos Vámonos Y bueno, mis amigos, hemos estado 2010, título ready 2010, Mercury, amigos $2,000, $2,000, $2,300 $2,500, $3,000 $3,000, $3,000, $3,000 Nada, señores, no se vendió Vámonos con el siguiente vehículo, amigos Estaba bonita la camioneta Pero, pues, no se vendió, amigos Vamos con el siguiente vehículo Y bueno, amigos Tenemos un 2004 Nissan Maxima 2004 2004 Nissan Maxima, amigos Título está ready Título está ready Clean fire, amigos Título limpio $1,500, $1,700 $1,700 $1,700 $1,700, $2,000 $2,200 $2,200 $2,200 $2,200 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $3,000 $2,700 $2,700 $2,700 $2,700 Nada, señores $2,700 Fue la última oferta Se nos viene un Ford Un Ford Bastante bonito Por cierto, amigos Miren este Este Fordcito Que se nos viene el día Vamos a ver en cuánto Se va este vehículo El día de hoy, amigos ¿Cuánto creen ustedes Que se va a ir este Ford El día de hoy? $1,500 No, $500 $1,500 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,000 $3,100 $3,100 $3,300 $3,400 $3,400 $34,34 $34,34 $34,35 $34,35 $34,35 Vendido $3,400 $3,400 $3,400 $3,400 $3,400 $3,400 Se fue, señores Se fue, se fue, se fue Se fue Se fue Miren esa pintura Miren esa pintura Está preciosa Color tipo No sé Como rojizo Vino tinto Algo así $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,000 $2,000 $2,200 $2,200 $2,200 $2,500 $2,500 $2,500 $3,000 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 $2,500 $2,500 Como los señores No lo quisieron Amigos Que me lo regalen A mi Que yo me lo llevo Comenzamos con El siguiente vehículo Amigos ¿Cuál es el siguiente? Pues nada más Y nada menos Que un Ford Un Ford Focus Se nos viene el día Un Ford Focus Color azul Del año 2009 $5,500 $5,750 $1,000 $1,200 $1,500 $1,700 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000 Nada señores Vámonos Nadie lo quiso Tampoco señores El día de hoy No se quieren ir los carros No quieren encontrar Una nueva casa amigos El día de hoy No quieren encontrar Una nueva casa ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mis amigos Mis amigos Mis compas Mis compadres Ya saben amigos Estamos a la hora Encontro a ustedes Cada semana Día miércoles Ya saben En punto de la tarde Estamos en la subasta Según ustedes Quieren venir Venga hacia la subasta Y aquí me saluda Ya saben quién soy yo Jorge Martín La persona que le trae Las mejores subastas En Estados Unidos Ya saben Ya saben No lo olviden Call me Jorge Jorge Martínez Suscríbanse al canal Y bueno mis amigos Seguimos con esta subasta El día de hoy Se nos viene un Ford Focus Este es un Ford Focus Del año 2012 2012 amigos Vamos a ver En cuánto se va Este vehículo El día de hoy El título está ready El título está aquí $500,000 Este es un auto Estándar Amigos No es automático Es estándar 2012 $750,000 $1,200,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,500,000 $1,750,000 $1,750,000 $1,750,000 $1,750,000 $2,000,000 $2,200,000 Ya no dicen ni los números Vámonos con el siguiente vehículo amigos Nadie lo compró señores Como es de velocidades Como es estándar la gente no lo compra Vámonos con el siguiente vehículo amigos Una Suzuki del año 2008 2008 Suzuki 500 dólares 1000 dólares 1500 dólares 1700 1750 2000 dólares 2200 25 25 27 27 27 3000 dólares 28 28 29 29 29 28 28 2850 dólares Nada señores Vamos con el siguiente vehículo amigos Esta fue una 2008 Suzuki amigos Wow Se nos viene otra preciosa 2015 amigos Esta si va a estar cariñosa amigos Esta va a 2015 Va a estar buena Va a estar bueno unos Travers Chevy Travers Título ready Listo 1000 dólares Vámonos 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 1500 1500 1750 2750 2200 2500 2750 3000 dólares Torify 3500 dólares Tori 7 3700 dólares 373737373737 Nada Nada señores Vamos con el siguiente vehículo amigos Esta subasta está que prende Pero prende sin fuego Porque pues no se han vendido los carros ahorita Ja 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 Y bueno mis amigos Sigamos con este hermoso vehículo Este es un Chevy Un Chevrolet Vamos a ver de que año es Vamos a escuchar de que año es 2004 2004 Chevrolet 500 dólares 500 750 1000 dólares 1000 dólares 1000 dólares 1000 dólares 1000 dólares 15 15 15 15 15 1700 1700 1700 1750 1750 Nada señores Nada señores Nada señores Vámonos con el siguiente vehículo amigos Y bueno mis amigos Se nos viene una Un Honda Honda Un Honda Accord Del año 2012 Honda Accord del año 2012 Amigos Se encuentra en buen estado Vemos que pues no saca humo La pintura está bastante buena No se le ven choques Título limpio amigos Clean title Ya saben De los buenos De los que se venden rápido amigos 500 1000 dólares 1500 2000 dólares 3000 dólares 3000 dólares 3500 dólares 4000 dólares 4444444444444 Nada señores Vamos con el siguiente vehículo amigos 4000 pacos Se iban ofreciendo Y no se vendió Así de que vamos con el siguiente vehículo amigos Y bueno mis amigos Tenemos este precioso vehículo Chevy 2011 2011 El título ready Clean title señores 1000 dólares 1500 1500 1700 2000 dólares 2200 3000 dólares 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 Nada señores No se vendió amigos No se vendió Vamos a ver el siguiente vehículo Lo que se nos viene ahorita señores Tenemos un 2012 Ford Focus del 2012 señores 500 dólares 1000 dólares 1500 dólares 2000 dólares 2900 2900 3000 3000 3000 4000 dólares 4000 dólares 4000 4000 4000 4000 4800 dólares 4800 3800 3800 3800 3800 Dólares Drive Vamos con el siguiente vehículo amigos Este estaba bonito amigos Me gusta Pero lamentablemente no se vendió No es para mi Y bueno mis amigos Tenemos este precioso vehículo 2009 Nissan 2009 Título ready Clean title Estamos ready 750 1000 dólares 1200 1500 dólares 1700 dólares 2000 dólares 2200 dólares 3000 dólares 3000 dólares 3500 3500 3500 3500 3500 3500 2700 2700 Se va a ir Se va a ir señores 3600 2700 2600 2700 3500 3600 3600 Vendido por 3700 dólares 3700 dólares Amigos Se fue Se fue Se fue Se fue El 2009 Y bueno mis amigos Tenemos esta preciosa Que es la que tenemos Aquí el año 2009 2009 2009 Señores 74 74 74 73 74 73 74 7700 $7700 $7700 ¿De la que Se fue Hasta Y Se fue Ahora ahora 74, 75 se va a ir señores no, no se vendió amigos no se vendió, vamos a ver la siguiente señores, tenemos este precioso vehículo amigos, es un Chevrolet está bonito, un precioso Chevrolet tenemos este precioso 2013, 2013 amigos, me gusta mucho, está bastante bonito 500 dólares 1000 dólares 2000 dólares 2500, 3000 dólares 3000, 3000, 3000 35, 35, 35 35, 35 3500, pide 3500 señores, 3500 nada mis amigos, nada mis amigos vámonos con el siguiente vehículo, este estaba bonito amigos, me gustó este, estaba bonito pero pues no se vendió, así comenzamos con el siguiente vehículo amigos, tenemos este, es un 2007 2007, 2007 2007, 2007 el título está ready amigos 500 dólares 750, 1000 dólares 1200 1500 1700 2000 dólares 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 25, 25, 27, 2000, 2000, 2000, 3000, 3000, 3000 Now three, now three, now three, now three. Tori-tri. Tori-tri, 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 Tori-tri. Tori-tri. Está buena la subasta, ya, amigos. Hay buenas naves. Tori-tri, 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 Tori-tri. Tres mil quinientos, tres mil seiscientos. So, vendido por tres mil quinientos dólares, señores. Tres mil quinientos dólares. Se fue, se fue, se fue. Se fue, mis amigos, se fue. Tenemos este dos mil nueve, amigos. Dos mil nueve, Nissan del dos mil nueve. Está precioso, color azulito. Muy bonito, muy bonito. Quinientos dólares. Siete cincuenta mil dólares. Mil doscientos, mil quinientos, mil setecientos. Dos mil dólares. Dos mil, dos mil quinientos. Dos mil setecientos cincuenta. Tres mil, tres mil. Vendido por tres mil dólares, tres mil dólares, tres mil dólares. Tres mil dólares, tres mil dólares, tres mil dólares. Y bueno, mis amigos, tenemos una preciosa Jeep del año dos mil seis. Se fue, señor. Se fue, se fue, se fue. Y bueno, mis amigos, tenemos una dos mil seis Liberty, el dos mil seis. Preciosa. Quinientos dólares. Este es una diesel. Este es una Liberty. Este es de motor de diesel, amigos. Años mil seis. Siete cincuenta mil dólares. Mil doscientos, mil quinientos, mil setecientos. Mil setecientos, mil setecientos, mil setecientos, mil setecientos. Eighty. Nineteen, ninety, ninety, ninety. Nineteen. Vámonos, amigos. Está bastante bonita, pero es diesel, así que no veo que le hayan tirado mucho billullo, como dicen por ahí. Y ahora, mis amigos, tenemos este otro precioso vehículo. Un verde color militar. Años mil seis, dos mil seis. Chevrolet. Bastante bonito. Me gusta el color, amigos. Color bastante diferente. Siete cincuenta, mil dólares. Mil doscientos, mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos, mil quinientos. Mil doscientos cincuenta. Mil quinientos, mil setecientos cincuenta. Dos mil dólares. Dos mil, dos mil, dos mil, dos mil, dos mil. Nada, señores. Vamos con el siguiente vehículo, amigos. Vamos con el siguiente vehículo el día de hoy, amigos.